Go Eh, hostia, el String Riders lo voy a Lo voy a activar, todo esto Un segundito, esto por ahí Vale, os aviso, eh, para lo del Lo del String Riders A ver, por arriba Mirad, a ver Voy a poner el arquerito, eh Poner ahí algo de melee Ahí está Let's go, let's go Miren tanto, gente ¿Qué pasa, Sanfet? ¿Qué pasa, Sanfet? Eh, ya se han puesto la otra de esto, eh En los otros drops, gente La artillería se ha terminado La legendaria esta Es la 1 y 5 O sea, que ya se está contando, por así decirlo La La del día de hoy Tío, pero qué coño Metemos estos ¿Qué artillería tengo? Vale, es cañón También tengo el tramuchet Para limpiar tropas Vale, a ver Qué tal la partida Vale, vale, es cañón Vale, vale, es cañón Vale, vale, es cañón Me ha chivado, va, eh Ese morterito Se cunda Uh, madre mía Qué puto chihuahua, tío Cómo se está poniendo, eh A la izquierda, a la izquierda, chihuahua Tienes unos jabalineros Que te están poniendo fino, eh Gua, qué imagen más Increíble, tío Esta, eh Buenas, Sanfet Buenos días, Sanfet Para la ruleta No hay ruleta, Sanfet, tío Lo que hacía antes de regalar un juego al día Como voy con el tiempo justo del día a día Todos los juegos que no regalo ahora en tres semanas Los voy a regalar todos el fin de semana, gente La mecánica ahora cambia un poco El meta ha cambiado Y voy a regalarlo todo el fin de semana Ya, ya, ya os lo iré explicando el fin de semana Que haré los streaming por las noches Eh, Barak, eh La 2070, super Eh, no lo he cambiado en el panel, ¿no? Todavía, puede ser Yo creo que ya, ya, ya es hora, eh Porque me la cambié hace un par de semanas Uh, uh, uh ¡Ostia! F Espera, espera, que mis siervos van detrás Vaya, mi mierda acabo de hacer loco Buenas, Arturs Uh, Arturs Muy buenas Oh Oh Oh, o sea Mad dogs Ay Ahí está Vamos al lío ¿Se puede subir por aquí? Está pasando aquí, hombre Take position Yes, commander Take position Yes, commander Take position We're into position Dead or bloody ¿Qué les pasa a los saqueros, tío? ¿Qué les pasa? Que se quedan super bugeados, tío Los pongáis en medio Porque voy a seguir disparando O sea, no sé si Han captado el mensaje Hostia Archer, stand ready Sláter them Oof Oof Archer, stand ready F Toc, toc Sí Bien, hay alguien Uh ¿Qué dices? Vale ¿Qué es lo que más Pide este juego Procesador o gráfica? Yo diría que procesador Pero tampoco lo puedo decir 100% Porque antes iba con Lo que pasa es que Mi gráfica anterior Era una 1060 de 3 gigas Y Y me iba Me iba guay el juego Y el procesador Tenía un i7 De novena De novena generación O sea Y el juego me iba guay Pero con los gráficos Normalitos Y ahora lo tengo Todo a ultra Pero ¿Por qué me cambia La gráfica ahora? Pero este juego Yo con Un procesador Más inferior Del que tengo No lo he probado Creo No Sí, ¿no? Si hubo procesador Un M2 ¿Qué es eso? ¿Tú hubo? Vamos a bajar esto aquí ¿Veis? Son silbos, si, me ayuda también. 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 Me han roto, eh. El año pasado tenía un IN5 de cuarta generación y me iba, pero la costaba... Un M2 es un disco duro más rápido que un SS. Hostia, eso... ¿Cuánto tiempo lleva en el mercado? Eh, chivobo. No lo sabía, eh. No conocía lo del M2. No sabía que había un disco duro más rápido que el SSD. ¿Tiene sus años? Uy, pues... También es verdad que yo, cuando tengo el PC y tal, ya montado y listo, no suelo mirar nada del mercado de... En plan de qué componentes hay, ni precio ni mierda. O sea, paso del rollo un poco. Voy a mi bola. Cuando me hace falta algo, me pongo a mirar el mercado entonces. ¿Qué hacen estos pegando al muro, tío? Lo bueno, por favor. Hostia, hay una balista por ahí, eh. Hay una balista... Localizando, localizando balista. Creo que sí que consigo los 100, eh. En esta. Localizando, localizando balista. Balista localizada. Destruyendo balista. Vámonos de aquí, vámonos de aquí. Que nos están dando, que nos están dando. Cuidado, que viene una caballería. Cuidado, 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 cuidado. Uh, papá. Uf, la he esquivado en el último momento, eh. Vámonos, vámonos de aquí, vámonos de aquí. Nos tienen localizados. Pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno. Jodido, eh. Jodido, eh. Oh, shit. Ay, ay, ay. No tengo veneno. 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 ¿Cuántos llamamos de tropas? 87, va. Lo estamos consiguiendo. Creo que ganamos antes de que consiga los 100. ¿Dónde están, tío? ¡Lol! ¿Pero por qué no han cargado? ¿Por qué no han cargado? ¡No! ¡93! ¡94! ¡Ay, Dios mío! ¡Por qué poco! ¿Por qué estamos jugando el almacén, tío? ¿Qué coño está pasando, tío? ¿Aquí había un ariete? No, en esta parte de la derecha, no Aquí, no, a la izquierda solo Vamos a mandar esto aquí Vamos a poner esto por aquí Y creo que hay alguna barista por aquí Más pequeño que mi jodido bolsillo Hay uno más pequeño, creo que este Este aún con lo de la muralla y tal Aún se puede ahí montar una buena defensa Por eso tengo que hablarles con el soporte Sí Es que reseteé la contraseña y historias Y no puedo, tío, entrar igualmente ¿Para cuándo lo del barajara del sorteo? Me refiero El domingo Para los subs Van a ser para los subs Subscriptores De Twitch Un sorteo de Assassin's Creed Valhalla El problema es No sé si vais a poder moverlo O sea, dependiendo de qué PC tengáis Si lo queréis para PC No sé si Porque es un juego que Realmente no está muy bien utilizado Yo con la 1060 de 3 GB No movía el Odyssey Bueno Sí que lo movía Pero no sé si en normal o en bajo En gráficos No me acuerdo bien Me toca la bajala Y le mando un lote de Monster al ver Hostia, tú Al lío ¿Y qué estás tú enganchado ahora? Riu, tío Al Smite O sea ¿Y hay Rankers y todo eso o qué? Tori Tori Ay ¿Y en qué En qué rango estás De Smite? Tío O sea Me estaba cubriendo O sea Me estaba cubriendo Joder Ahora me Ahora lloro aquí Fui top 1 Sin vanos mundiales En Justa ¿Qué justa? Justa que es Hace 3 años Empecé Con Joder No Se quedó a gusto Rompiendo en el parapeto Sí, sí, eh Justa es un Modo de juego Pero rollo LOL O sea Tipo El mapa este Típico De siempre Es el momento De sacar los Nankan Yo creo Alguien que ponga algo melee Y reviento con los Nankan Cuando me dijeron que estaba top 1 Me quedé todo Loco No me lo creía Ah, que no lo sabías Slaughter Pachos Stand ready Stand together Shields up advance Te gusta Te pones ganchoando El mapa Justa es 3 contra 3 El normal Con las 3 líneas Oh, el de 3 contra 3 Tiene que molar, eh Riu Y las rankings como son En el 5 para 5 O en el 3 contra 3 No, 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 no Te ha recaudado ahí Hay cooldown ahora De la Que pesado, tío ¿Cuántos llevo? 29 Bueno Menos es nada ¿Bankas hay 1? ¿1 para 1 también? ¿1 para 1? ¿Ese pavo, tío? No, no Units, assemble Units, assemble Units, assemble Units, assemble Units, assemble ¿Qué está pasando con el otro? Hostia Que aquí hay Hay que entrar por el otro lado, eh ¿Qué está pasando con el otro? Guay Que puja fuerte por B Hay que hacer cargas Hay que hacer cargas Buah, han traído todo esto aquí, tío Capturar Estoy muerto, creo Estoy muerto Ah, pero creo que se captura Creo que se captura El cambio El cambio de línea Ha sido bueno Pero Ryu Por ejemplo En En el LOL Por ejemplo Habían ranques de 3 No, ¿habían ranques de 3 para 3? Sí Y de 5 para 5 Y lo que más se jugaba Era el 5 para 5 En el smite ¿Pasa algo parecido? En plan Yo que sé Hay un modo de juego Que es el que más se juega Pero de 1 para 1, eh Es interesante también eso Pero será un mapa pequeño, ¿no? Imagino Correo Get going Attack Form up Attack At will Units Assemble Attack Form up Attack Uh, papá Papá está contento Uy, esos arqueros de arriba Nos están reventando, eh La verdad No está mal 86 me he hecho en un momento, tío Estaría bien conseguir los 100, la verdad En este mierda mapa 5 contra 5 y 1 contra 1 Diría yo Eh, pues el 3 contra 3 Me parecería interesante Uy Uy Pillará, pillará Va a tener más tiempo Va a tener más tiempo Los saqueros de arriba ¿Dónde están? ¿Estos son míos? Oh, ya hemos llegado los 100 Nice De puta madre Con esto ya me puedo dar Vamos Creo que la ganamos, eh Los sirvos Están OP Los sirvos de arriba, ¿qué? ¿Nadie se nos va a cargar? Uf ¿Buena? Terminamos, creo Terminamos Grande equipo Grande ¿Y quedamos entre los 4 primeros? Buah Buah Es que el ruseo con los piqueros ratan Nos hemos llevado a 27 Buah Pero es que yo Me carga con Con el este Buena, buena, buena ¿Te has hecho 99? ¿Va a mi mesa? Hostia putada Lo que chaval Putada Es que de ti Me estaba pegando un tiro A los huevos 99, tío No jodas Yo último como siempre Pero bueno No, Ney Tú tranquilo, tío Tú Me ibas avanzando Gente Me tengo que rushear esto, eh O sea Y me da igual que sea por tienda Por Bueno, Tron Voy a darle también unos asedios Te dejo el view Feliz caza Gracias, Carlpip view, tío Que tengas unos buenos asedios Eh, eh Por cierto ¿Cuánto me queda de...? Dos Y dos Vale, vale, vale Dos asedios más, ¿eh, gente? Dos asedios más con los 100 Y ya con eso me conformo Y si me hago lo de las Lo de la artillería de puta madre Estoy en la idea de listo A ver qué tal Hostia Voy Eh, porque tengo la Acá un poquito Hacia... Espera, mira Ok ¿Ready? Voy a esperar un segundo Aguas bravas Aguas bravitas Alquimista Para ti For you Los buenos paladines Vale, next Por arriba A ver qué toca aquí ¿Qué es esto, tío? Vale, voy a meter... El oso no Sería demasiado Pero el templario Me lo meto aquí De chill Seguid, bebe Espartanos ¡Vamos!